Ha dicho que se han entregado, otorgado financiamiento a la juventud venezolana, pero las autoridades que van a estar presentes allí en el Palacio de Mirafolm, no pueden ganar el típico a que te vengas conmigo, y es lo que te digo, que esto es consigo. Somos los que son los que están, somos los que nos echan pasar, somos la clase original, somos la buena vida que te hace bailar. Somos el sudor del trabajador, somos la esperanza en el rostro del emprendedor, somos el calor y el Caribe somos nosotros. Levanta la mano y asciente al frente, dignidad y trabajo, viviente valiente. Levanta la mano y asciente al frente, dignidad y trabajo, viviente valiente. Escucha como huele la cosa, suelta tu cigüera que llegó la hora, es el momento de los creadores, de lo hecho a mano de los luchadores, que es lo que estás buscando, para tus sueños poder completarlo, fabrica o te atrán, forma lo tuyo, lo original. Organízate, llégate, juntos vamos a resolver, yo sé, ya yo me llegué a tu vez, tengo mi chamba, bien que lo que dice. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, cuando digo soy, levanta la mano y asciente al frente, dignidad y trabajo, viviente valiente. Levanta la mano y asciente al frente, dignidad y trabajo, viviente valiente. Arriba esa mano, la juventud. Suba la mano, viviente, con la mano en el aire, con la mano en el aire. Pues celebremos, que seguimos y seguiremos teniendo patria, pues. Cuando digo soy, cuando digo soy. Somos Chávez, somos Revolución, somos paz, somos garantía, somos juventud, somos maduro. Cuando digo soy, quiero decir somos. Suelta la suelta. Cuando digo soy, quiero decir somos. Para que no se me olvide. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, cuando digo soy. Cuando digo soy, quiero decir somos. Un aplauso para los compas de Truco. Este tema se ha convertido en una consigna, en una verdad. Cuando digo soy, digo somos. Pana Truco, pana William, se la comieron. Gracias hermano, recuerde que es el mensaje. Cocañado, aquí vamos a recibir, con la ganadería de la juventud. Empieza la, empieza la canción. Algo, comandante, presidente, Nicolás Maduro. Sube, sube, sube. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, cuando digo soy, quiero decir somos. Querida Maduro. Cuando digo soy, te muestro que aquí estoy. Chaqueando por los míos, pa' mañana desde hoy. Echándole pichón, con buena intención. Con la iniciativa, porque esa es la misión. Dando la cara a los negativos. Construyendo pa' sentirme vivo. Te invito a que te vengas conmigo. Y es lo que te digo, que tú es contigo. Somos los que son los que están. Somos los que nos echan pa' atrás. Somos la clase original. Somos la buena vibra que te hace bailar. Somos el sudor del trabajador. Somos la esperanza en el rostro del emprendedor. Somos el calor y el Caribe. Somos nosotros. Levanta la mano, mira siempre al frente. Y mira el trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente. Y mira el trabajo, mi gente valiente. Escucha como huele la cosa, suelta tus ideas. Que llegó la hora. Es el momento de los creadores. De lo hecho a mano de los luchadores. Es lo que estás buscando. Para tus sueños poder concretarlo. Fabrica, opte a transformar. Lo tuyo, lo original. Organízate, llégate, juntos vamos a resolver. Yo sé, ya yo me llegué, tú ve. Como dice mi gente, sube. Cuando digo soy, quiero decir somos. Vamos, vamos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Vamos, vamos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Díselo, Nicolás. Vamos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Sube, sube, sube. Cuando digo soy, quiero decir somos. 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 Arriba. Buya, 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 buya. Cuando digo soy, quiero decir somos. Brincando todo el mundo. Cuando digo soy, quiero decir somos. Arriba, mi gente. Cuando digo soy, cuando digo soy, quiero decir todos Cuando digo soy, te muestro que aquí estoy Chapeando por los míos pa' mañana desde hoy Echándole pichón, con buena intención Con iniciativa porque esa es la misión Dando la cara a los negativos Construyendo pa' sentirme ruido Te invito a que te vengas conmigo Y es lo que te digo, que esto es contigo Somos los que son los que están Somos los que no están pa' atrás Somos la tracción original Somos la buena vibra que te hace lunar Somos el sudor del trabado Somos la esperanza en el rostro Del emprendedor somos el calor Y el Caribe Levanta la mano, mira siempre al frente Y ni de trabajo, mi gente valiente Levanta la mano, mira siempre al frente Y ni de trabajo, mi gente valiente Me gusta como huir la cosa Suelta tus ideas que llegó la hora Es el momento de los creadores Se lo he hecho a mano de los luchadores Que es lo que estás buscando Para tus sueños poder concretarlo Fabrica, ponte a transformar lo tuyo Lo original Organízate, llégate Junto vamos a resolver ¡Com, cruzece! Yo sé Fíjate Ya no quiero decir Tengo 50 Tengo mi samba Bien que enoqué Cuando digo ¿Cuándo digo soy? que viva nuestra juventud que vivamos el futuro de la patria grande que bolívar soñó acuérdense que un solo palo no hace montaña somos nosotros una buena la juventud revolucionaria comandante presidente nicolás maduro esta canción que se ha convertido en una consigna en una verdad cuando el presidente maduro dice soy dice somos porque somos nosotros la garantía de la paz de la revolución de la verdad de la unión y en la juventud presidente maduro amigo la juventud contigo estamos convencidos comandante presidente maduro en manos de usted y en manos de la juventud no se perderá la patria y no se perderá el legado del comandante chávez cuando maduro dice soy nos convoca la juventud a nuestros abuelos a nuestras abuelas porque somos la garantía de la paz y de la revolución aquí está toda la juventud venezolana de la jota la juventud El segundo batallón de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas. El Instituto de la Juventud de Caracas. El INSEC. La Sexodiversidad. Los jóvenes ecologistas. Fundelacucho. La Comunidad Sexodiverso. La Juventud Trabajadora. El Frente Francisco de Miranda. Utopía La Hula. La Juventud en la Calle. La JPSUE. Los Jóvenes de Lara. De Juárico. Y en todo el PSUE. Bueno, para continuar. Vamos a presentar a la compañera vocera de la UNEFA. María de los Ángeles Febre. Ella es estudiante de la Universidad Bolívar. UNEFA tiene su estudio de enfermería en su quinto semestre. Le damos la bienvenida. María de los Ángeles. ¿Dónde está la UNEFA? Celebrando, mi Presidente, nuestros 18 años en servicio abierto al pueblo. Buenos días, Primera Combatiente, Ministro, Profesor Adán Chávez. Bueno, compañero, nuestra UNEFA hoy está de júbilo. Hoy cumplimos 18 años con nuestras puertas abiertas al pueblo. 18 años impartiendo educación gratuita y de calidad. Excelencia al pueblo es nuestro lema y esa ha sido nuestra misión y la hemos cumplido. El comandante ya en el firmamento debe estar muy orgulloso de los logros de usted, Presidente, a pesar de todo, y de la UNEFA en materia educativa. Somos la universidad con mayor matrícula a nivel nacional. Somos casi 200.000 estudiantes. Y no pretendemos parar, no pretendemos parar, seguiremos creciendo. Somos la universidad más masificada en todo el territorio nacional, junto con nuestros hermanos de la Misión Sucre y de la UVB. Y ellos también manejan una plana importante de estudiantes. Bueno, Presidente, la UNEFA comprometida a cabalidad con usted, con su proceso, y cuente con aquellos soldados que están en aquel palco, y con aquellos que están en aquel palco, y con toda esta juventud, para que siga el proyecto revolucionario. ¡Que viva la UNEFA! ¿Dónde está la juventud de la UNEFA? ¿La juventud estudiante? ¿Dónde está la juventud que estudia? Bueno, Comandante Presidente, vamos a escuchar también a un vocero, joven, estudiante, Manuel López, Vicepresidente de la OE. ¡Que viva la juventud! Cuando sale la juventud de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, quieren que tenernos miedo. Y no es porque vamos a promover la violencia, es porque esta juventud siempre saldrá de la calle con la conciencia y no con las armas. Y es la conciencia la que arrebata las miserias de aquellos que quieren irse a las calles sin ningún motivo, sin ninguna lucha consciente, sin ninguna verdad. Y la juventud chavista, la juventud consciente, Presidente, los espera en cada cancha haciendo deporte, los espera en cada liceo estudiando, los espera en cada barrio identificados con nuestra realidad. El día de hoy, nosotros salimos a las calles a demostrar una vez más que sí somos una juventud que promueve la paz, que sí somos una juventud que defiende al presidente Nicolás Maduro porque defendemos a un proyecto, ese proyecto que ha hecho la juventud gobierno en Venezuela. El comandante Eliezer Otaiza, a quien hoy conmemoramos su vida y su valiente y sincera lucha, nos decía en algún momento, se debe cambiar toda la realidad y los principios capitalistas a una idea humanista. Y hoy le decimos al comandante Eliezer Otaiza y a todos ellos que han dado la vida por la revolución, que hoy estamos cambiando la realidad junto a Nicolás Maduro y que su palabra no ha sido en mano y que su lucha tampoco se vencerá. Hoy también, presidente, nosotros, la juventud venezolana, se siente orgullosa de celebrar la mayoría de edad, los 18 años de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Y vaya qué orgullo, presidente. Así es la verdadera demostración de la Unión Cívico-Militar. Cuando el Ejército, cuando la Fuerza Armada abre sus puertas para educar al pueblo y para educar a su juventud. Y yo diría que qué orgullo sería para mí, presidente, luego de salir del liceo, irme a estudiar a la UNEFA, porque la UNEFA es muestra de revolución, porque la UNEFA es muestra de la verdadera reivindicación que ha defendido el presidente Hugo Chávez y que usted ha seguido su camino. Nosotros no vamos a detener nuestra agenda de paz, nuestra agenda de verdad, nuestra agenda de alegría, nuestra agenda de felicidad. Nosotros seguiremos en nuestros liceos, en nuestras universidades, en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros sitios de trabajo, defendiendo ese amor que nos sembró Hugo Chávez y ese amor que hoy seguiremos dando la cara por ellos y por cada una de las luchas reivindicativas. Nosotros desde la Organización Bolivariana de Estudiantes, presidente, tampoco nos vamos a cansar. Y les decimos a los compañeros y compañeras que día a día salen a armar show, que día a día salen a quemarnos los liceos porque nos quemaron un módulo de un liceo en el Estado Huarico, que mientras más ellos salgan con su odio, saldremos con más amor, saldremos con más estudios y saldremos con más fuerza. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la juventud que estudia! ¡Que viva Nicolás Maduro! Y otra cosa que quería decirle, presidente, lo que es con usted es con nosotros, lo que es con Nicolás es con la juventud y se entramos aguerridos a defender la revolución. ¡Que viva la juventud chavista! ¡Estamos contigo, presidente Maduro! ¡La juventud de Chávez! ¡La generación de oro! ¡Te dice Maduro! ¡Maduro, amigo! ¡La juventud contigo! ¡Maduro, amigo! ¡La juventud contigo! ¡Maduro, amigo! ¡La juventud contigo! ¡Vamos a escuchar, compañeros! ¡A nuestro presidente de la juventud! ¡Vamos a recibirlo! ¡Al comandante! ¡A nuestro presidente! ¡Nicolás Maduro! ¡Al comandante! ¡La juventud contigo! ¡La juventud contigo! ¡La juventud contigo! ¡La juventud contigo! ¡Cuando digo soy, quiero decir, somos... cuando digo soy quiero decir somos uno dos cuando digo soy quiero decir somos cuando digo soy quiero decir quiero decir patria somos patria soy juventud somos juventud que viva la juventud hermosa de la patria cuando digo soy quiero decir somos canto mejor que el grupo cuando digo soy quiero decir somos digo patria soy patria ahí están los cornates carnetizadores que viva el carnet de la patria bueno y hemos venido una jornada hermosa este sol está como nunca vamos a darle las gracias a dios por regalarnos este sol este brillo esta luz esta vívera esta energía les doy las gracias por siempre estar activo por juventud de rober serra que viva rober serra honor y gloria a todos los caídos y gloria a todos los caídos en la lucha por la libertad por la independencia por por la vida misma así son las reuniones con la juventud un huracán de energía un huracán de pasión un huracán de amor tremenda marcha caballero hicieron ustedes hoy marcha de paz marcha de pasión y voluntad patria donde está el chavismo en la calle hay paz cuando está la juventud revolucionaria en la calle hay paz 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 con justicia con patria con igualdad no es cualquier paz no es la paz de los sepulcros no es la paz del silencio hay estas tremendas imágenes están pasando en este momento las imágenes impresionante porque esto se convocó ayer a camaradas camarados que vivan los estudiantes que viva la unefa en sus 18 años —¡U! ¡U! 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 Nefa. ¡U! ¡U! —¿Cuál es la consigna? —¡Ya llegó! ¡Que viva la UVB! —¡La UVB! La UVB va a estar de aniversario pronto ¿verdad? El movimiento estudiantil Ya llegó y ya está aquí El movimiento estudiantil Que viva la OVE OVE, 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 OVE OVE, OVE Juventud, divino tesoro De la patria y de la esperanza del futuro Bueno, expresarles mis felicitaciones En 24 horas Más de 200 mil estudiantes Se han lanzado a las calles A decir queremos paz Paz, revolución Queremos educación La juventud de los barrios La juventud policial La juventud militar La juventud de la cultura La juventud deportista La juventud estudiantil La juventud trabajadora La unión de la juventud En todas sus formas de expresión Gracias a la juventud La juventud de la Guardia Nacional Bolivariana Ahí los líderes temprano Marchando Desde las 10, 11 de la mañana ¿Qué dice allá? Fundayacucho por la paz Los estudiantes de Fundayacucho La sexodiversidad Con sus banderas Multicolores Los jóvenes del barrio La juventud universitaria Miren Miren las pancartas allá ¿Qué dice aquella pancarta? Si el pueblo Se acaba la derecha Si el pueblo se ha rechado Se acaba la derecha 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 Bueno, muchachos, muchachos Todavía La marcha sigue llegando Por columnas, por grupos Y hoy hemos venido a hacer Un encuentro primero De fuerza Una marcha Para que nadie se equivoque aquí Llamo a la juventud A la unión Para construir la paz Para defender la educación pública Para defender el derecho al trabajo Llamo a la juventud A la unión Para defender el derecho al deporte A la educación física A la cultura A la música A la alegría A la felicidad Al bienestar La juventud está para construir futuro La juventud es esperanza No violencia No muerte La juventud no puede ser llamada Para ser corrompida Y pagarle 300 mil bolívares Para que queme Un hospital No La juventud tiene que ser Para hacer el bien Para construir el futuro Para hacer esperanza Para ser ejemplo De una humanidad mejor De un país mejor La juventud no puede ser La juventud tiene que ser ejemplo De un país mejor Que está por venir ¡Dale para otro lado Que esto es revolución! ¡No, no, no! ¡Dale para otro lado Que esto es revolución! ¡No, no, no! Se ha inventado unas consignas bien buenas Todo el que tenga silla Que se siente Porque vamos a tener Una jornada De gobierno Con créditos productivos Para juventud emprendedora Con entrega de becas Con aprobación de recursos Una jornada de gobierno Juvenil Poder juvenil popular Poder constituyente juvenil Ustedes son el poder Constituyente originario ¡Asúmanlo! Con conciencia Juventud Artistas de la patria Vamos a darle un aplauso A los artistas de la patria Aquí están Actores Actrices Cantantes Poetas Y locos Antes que nada Yo quiero hacer un homenaje A un hombre Que fue un extraordinario ser humano Y hace Tres años En medio de la guarimba Y el ataque criminal De la derecha Fue secuestrado Y asesinado Por bandas criminales Fascistas Se trata del eterno joven Del eterno constituyente Del eterno cadete Nuestro soldado y hermano Eliezer Otaiza Vamos a darle un minuto de aplauso A nuestro hermano Al soldado Al comandante Al cadete Al revolucionario Eliezer Otausa Honor y gloria A Eliezer Otaiza Y donde él esté Pedimos a Dios Toda su luz Todas sus bendiciones Para Que su alma Siempre esté Conectada Al alma buena De la patria Por la cual dio la vida Que viva Eliezer Otaiza Que viva Eliezer Otaiza Eliezer Otaiza Fue un extraordinario cadete Muchachos Oyeron Un extraordinario cadete Extraordinario Militar Extraordinario Ser humano Un revolucionario Comprometido Extraordinario Verdaderamente Fue capturado Por bandas criminales Lo siguieron Eliezer Violó medidas De seguridad Que no deben ser Violadas Nunca Él había presentido Su muerte Y se lo había dicho A su hermano Nuestro hermano Juan Carlos Otaiza Desde aquí Le envío un abrazo A toda la familia Otaiza Juan Carlos marchó Hoy Puede ser que esté Por aquí Juan Carlos Y Eliezer Fue capturado En la madrugada Yo lo vi Ese día Hace tres años Porque estábamos En gobierno De calle En el 23 de enero En Cristo Rey En el teatro Y lo saludé Con mucho afecto Hablé De la constituyente De él Esas imágenes Quedaron Y Qué dolor Después Dos días Después Nos enteramos Que había sido Torturado Fue torturado Y luego fue Masacrado Por órdenes De esta derecha Fascista Por eso Esta derecha Fascista Jamás Podemos permitir Que vuelva Que vuelva Al poder Político En Venezuela Jamás No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Por eso Este acto Con este sol Abrazador Con el amor De la juventud Y la fuerza De futuro Que ustedes Representan Se lo dedicamos A la memoria Inmortal Del comandante Cadete Eliezer Otaiza Igualmente Hoy tenemos Que recordar Muchachos En la historia De la humanidad En la lucha Contra el fascismo Un día Como hoy En la población De Garnica En el país Vasco Un día Como hoy En 1936 Hace 80 años La aviación Nazi Fascista De Adolfo Hitler Bombardió La población De Garnica Y fue destruida Totalmente Centenares De muertos De asesinados Centenares Ese crimen Impiró Al gran maestro De la pintura Pablo Picasso Para inmortalizarlo En su gran obra Quizás una de las obras Artísticas Más importantes De la humanidad Lo pueden buscar Buscar en En internet En San Juan Libre Pablo Picasso Gernica O Gernica Y por qué Yo lo digo Hoy aquí Muchachos Porque hace 80 años España Futó la república Y sobre España Se fueron Las fuerzas Imperiales A destruir Al pueblo español Y a los pueblos Y naciones Que componen España Cataluña País Vasco Etcétera Y parte De la humanidad Se hizo La vista gorda No quisieran ver La realidad Se estaba imponiendo Una dictadura Fascista La de Francisco Franco Con el apoyo De Hitler Y de Mussolini Y la llamada Comunidad Internacional Guardó silencio La llamada Comunidad Internacional Apoyó a Franco Parte de la izquierda Cobarde de entonces Como la izquierda Cobarde de hoy Dejó sola La república Española Y luego vino La masacre Francisco Franco Tomó el poder Y se cuentan Por millones Los desaparecidos Los asesinados Más de 250 mil Cuerpos Que nunca aparecieron Quedaron Como resultado De la dictadura De Franco Pero lo peor Estaba por venir Cuando fue derrotada La república Año 1939 Jorge Pérez Diputado del pueblo Pueden buscar eso Por internet 1939 Toma el poder Político Francisco Franco Y 1939 Y 1939 Con la victoria De España Hitler Comienza a invadir Los pueblos De Europa Y empieza La llamada Segunda guerra mundial Del siglo XX Seis millones De judíos Muertos Treinta millones De rusos Y soviéticos Muertos Y millones Y millones Y millones Y millones De desaparecidos De asesinados La cobardía Frente a la república española Significó La consolidación De Hitler De Mussolini De Franco Del fascismo europeo Que le hizo pagar caro A los pueblos del mundo Con guerra Y muerte Por eso Conmemorar Los 80 años De la masacre De Guernica Significa decir Desde Venezuela En Venezuela El pueblo Seguirá resistiendo Y en Venezuela Derrotaremos El fascismo Para que América Latina Quede libre De cualquier amenaza Y no se repita La historia De un Hitler De un Pinochet Aquí en nuestra tierra Un Pinochet Un Hitler Un Francisco Franco No Nunca jamás Por eso Es la lucha nuestra Como siempre Dice Diosdado Nosotros luchamos Para que ustedes Muchachos De 18 años 16 15 20 25 Reciban De nuestras manos Una patria Libre Soberana Feliz Una patria No sometida Al imperio Una patria Democrática Popular Así lo estaba Hablando ahorita Con Mimú Vargas Que pide un aplauso Para Mimú Vargas Secretario General Del Movimiento Por la Paz y la Vida Estaba hablando Con Mimú Elías Un aplauso Para Elías Agua A este joven Ministro A la Paz y la Vida Ubel Roa Ministro De la Juventud A nuestra Presidenta De la Federación Estudiante A Mervin Maldonado Ministro Del Deporte A la Primera Combatiente Silita Al Ministro De Cultura El hermano Mayor Nuestro Adán Chávez Fría Vamos a darle un aplauso A nuestro diputado Héctor Rodríguez Castro Camarada Estaba hablando Con Mimú Vargas Ahorita La importancia Del Movimiento Por la Paz y la Vida Muchachos Escuchen Es lo primero Que quiero decir La importancia Del recién fundado Movimiento Cultural Corazón Urbano Yo quiero Levanten la mano Los muchachos De los liceos Levanten la mano Los muchachos De las universidades Y las muchachas ¿No? Levanten la mano Las muchachas Y los muchachos De los barrios Levanten la mano Los muchachos Y las muchachas De la cultura Del deporte La juventud Trabajadora Yo quiero Camarada Ministro Vicepresidente De gobierno Elías Agua Yo quiero Que el Movimiento Corazón Urbano Que están haciendo Y Corazón Salsero Vaya Y tenga Núcleos De acción En todos Los liceos Y universidades Del país Escuelas De baile De canto De poesía De música ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? La cultura Nuestra identidad Expresar nuestra rebeldía Nuestros sueños A través del canto El baile La salsa La salsa El casino ¿Quién sabe bailar Casino Aquí? ¿Quién sabe bailar Rap Breakdance Reggaetón? ¿Quién sabe bailar Salsa La salsa brava La juventud Revolucionaria Tiene que saber Cantar Amar Y bailar Para construir Una revolución De paz De felicidad Todos tenemos Que bailar El que no sepa Bailar Que aprenda ¿Quién no sabe bailar? Levante la mano Elías Agua Tiene que aprender A bailar Casino Pronto Bueno Estaba bailando Estos días ¿Te acuerdas Elías? ¿Verdad? Melvin baila Ponle música Ahí pues Ah El hombre No sabía bailar Y aprendió ¿Cómo que se llama La baile de este? ¿Cómo es? Cuando deben Estar de pie Despierten El mundo Les ofrece Tantas maravillas Dale 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 ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir Conmigo No sabes tú Que quizás Ese mismo Me puede Vamos Todos A juntarnos Y a cantar De la paz La revolución De la alegría La revolución Del amor La revolución De la paz Esa es la revolución Bolivariana Miren todos lados Muchachos Estos Rodríguez Líder de la juventud Revolucionaria Y todo el estado mayor De la juventud Que vamos a juramentar Pronto Presidenta Nosotros tenemos que ser Los portoestandartes De la cultura De la identidad De la rebeldía De la alegría Tenemos que ser Alegría Vida Fuerza Fuego Sagrado Frente a ellos Que son la violencia La muerte El fascismo El terrorismo ¿Ustedes quieren salir A quemar un hospital Maternal? No ¿Ustedes se atreverían A quemar Y a caer La piedra Un hospital Maternal Donde hay niños? Jamás ¿Ustedes quieren salir A quemar Las unidades De Metrobusca Y en el país? ¿Ustedes quieren salir A quemar Las sedes De la misión Vivienda Venezuela? ¿Ustedes se atreven A quemar Un camión De misión Nevado Donde hay perritos Y gatos Atendidos? Jamás Porque nosotros No somos la muerte Ellos se han salido A corromper A violar A romper A quemar Somos dos Modelos de vida Diferentes Mientras ellos Buscan la destrucción Y la muerte A través de la violencia Nosotros buscamos La vida A través de la cultura De la alegría De la poesía De la educación Del arte De la salsa Que eso quede claro Nosotros somos Alegría Somos cultura Somos vida Somos educación Y tenemos que hacer Un llamado Contra el odio Muchachas Muchachos Ellos quieren Llenarnos De odio Para llevarnos A una situación De escalada De violencia Una escalada De violencia A través del odio No Vayan ustedes Muchachos Vayan Donde Donde vean Donde vean Un joven Con odio En una calle En una esquina En un liceo En una universidad Donde vean Un joven Con ojos de odio Búsquenlo Y díganlo Ven acá Mijo Libérate Del odio Libérate De la muerte Y de la violencia Ven acá Ven a trabajar Estuve hablando Con Mimú Vargas Porque Mimú Escucheme bien Muchachos De los barrios Mimú El secretario general Del movimiento Por la paz Y la vida Él viene De ser Un gran Basquebolista Referencia Para muchos De nosotros Hace tiempo Él y muchos más Es un hombre Trabajador Y él me ha presentado Un plan De paz Para desmovilizar Las bandas Violentas Y yo quiero Anunciar Que le he aprobado A Mimú Vargas Todo el plan Que me ha presentado El día de hoy Y tiene luz verde Para ir a un proceso De pacificación De unificación De la juventud Para el deporte Para el trabajo Para la cultura Para lo bueno Mimú Vargas Tienes todo mi apoyo Mira Vamos a darle Un aplauso A este muchacho Que Dios te bendiga Bueno Bueno Ahora vamos a pasar A la parte De gobierno Ya la sombrita Le llegó por aquí Pero el sol Está crudo Y fiero Por ahí arriba Mira ¿Quiénes son estos De gorra azul Oscura? La defensa pública La juventud Que defiende A la juventud La universidad nacional De la seguridad La unes Vamos a proceder Si me pueden ayudar Por favor Tenemos muchos temas De anuncio En primer lugar El carnet De la patria ¿Cómo va el carnet De la patria? Aquí está La almiranta En jefa Un aplauso La almiranta En jefa Que es jefa Del carnet De la patria A nivel nacional Elías Júbel Mervin Fíjense Almirante Almirante En jefa Tenemos que llevar El carnet De la patria A todas Las universidades A todos Los liceos A toda La juventud De los barrios Para poder Ir directamente Con las misiones Y beneficios De la revolución A toda La juventud Estudiantil A todos Los estudiantes Hoy Yo voy A entregar Simultáneamente A nivel Nacional 28 mil Nuevas becas Estudiantiles Para los liceos Y pudimos Determinar Quien lo Necesita Con más Precisión Correcto Para entregar 28 mil Becas A 28 mil Carnetizados Que de verdad Lo necesitan Como apoyo Como soporte La beca Pero además Quiero Anunciar Que le estoy Aprobando Al ministro Elías Agua 50 mil Nuevas becas Adicionales Para los Estudiantes De educación Básica Una inversión Considerable Los de educación Básica Es con el carnet De la patria De su mamá De su papá Y ya estamos Seleccionando De acuerdo A la necesidad Para apoyar A los muchachos En su estudio Tenemos que Construir Elías Lo que nos Hemos propuesto Escuchen Ya hemos Construido Un poderoso Sistema Educativo Que no existía En Venezuela Hay que mejorar La calidad Cada vez más Con más Con mejores Programas Educativos Con mayor Calidad Científica Con mayor Asesoría Nacional Internacional La pedagogía Mejorar La pedagogía De Simón Rodríguez De José Martí Pero yo Quiero Visualizar Elías Visualizar En los pasos Que vamos a dar Futuro Ahorita Ya El futuro Ya está presente Y se va a acelerar El presente Para que llegue Más rápido El futuro Se acordarán De mí En los próximos días Por esta palabra Que acabo de decir El futuro Ya está presente Y se acelerará Acelerará El presente Para acercar El futuro Porque voy a dar Un paso histórico En los próximos días Y espero El apoyo De la juventud Estudiantil De la juventud De los barrios De la juventud De la cultura De la juventud Del deporte De la juventud Del proceso Revolucionario Elías Y tenemos Y tenemos Que proponernos Entonces En las ideas Básicas Programáticas De la nueva etapa Que se ha abierto La construcción De un sistema Educativo Productivo Integral Que desde que el muchacho Entra en el liceo ¿Se no es Carlito? Carlito Párate Vale Un aplauso A Carlito Líder de la juventud Tú sí estás grande Vale Hoy estaba preguntando Por ti Carlito Ven acá Párate Un abrazo Vale Carlito Vale Yo sí quiero A este muchacho ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no! 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 Bien, en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a parte de la población estudiantil. ¡Expresidente Carlito! Lo quiero mucho, ¿vale? Porque es un tremendo líder. Miren, compañeros, un sistema educativo productivo, Elías, dentro del nuevo modelo económico postpetrolero, que desde que el niño entra a primer grado de educación básica, el tema económico productivo sea un tema central, vital, motivador, en el aula, en la escuela, en la casa, en la comunidad, en el centro deportivo. Pero desde niño ya, vayamos descubriendo, así como hace el deporte, Pedro Infante. Un aplauso a Pedro Infante, líder de la juventud. Así hace el deporte. Ponen 100 niños a correr 100 metros planos, y dos se destacan y empiezan su carrera como deportistas, ¿verdad? Con sus piernas largas, ¡ra, ra, ra, ra! ¿Verdad? Así hay que hacer en el modelo económico del nuevo sistema educativo productivo, Elías, camarada. Y los muchachos que se destacan en la tecnología, en la informática, en la robótica, en la producción agrícola, en su vocación por la tierra, por el agua, por la pesca, por todo, ¿vale? Por todo. Desde que nacemos, nos están motivando para lo malo, para el consumismo, para la violencia, ¿o no? En los telefonitos, en las tabletas, nos llegan videos de YouTube pornográficos, o violentos, ¿o no? ¿O miento? ¿Estoy mintiendo, verdad? Todos los días no les llegan videitos a ustedes. Y son bien motivantes para el trabajo, ¿verdad? No, al revés. Para la droga, para el consumismo, porque quieren dañar la mente de la juventud, para que la humanidad no tenga futuro, para que la humanidad sea controlada por los centros de poder imperial. Por eso quieren, mira, destruir esto que está aquí, el coco, destruirnos el alma. Yo quiero iniciar pasos agigantados con el movimiento estudiantil, con el movimiento de las familias, con los padres y madres bolivarianos, con el movimiento de maestras, maestros, profesores, con toda la educación venezolana, para construir un nuevo sistema educativo productivo, integrado, para un nuevo modelo económico postpetrolero. Acompañado de una poderosa identidad venezolana, orgullosos de lo nuestro, de nuestros tambores, de nuestra música, de nuestro canto, de nuestro color, de nuestro ser, de nuestra forma de hablar, de expresarnos. Acompañado de una poderosa espiritualidad, espiritualidad profunda de esta tierra que la tenemos, en Bolívar, en Huaycaipuro, en Zamora, en Chávez, una poderosa espiritualidad de los afirmativos venezolanos. Por eso, todo tiene que ir encajando, ¿ves? Ustedes saben por qué ellos quieren tomar el poder por la violencia. Porque ellos quieren llegar por la vía violenta, imponer una dictadura, y privatizar la educación pública, y favorecer a los colegios privados y las universidades privadas. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos a dejar? ¡No! ¿El pueblo se va a dejar quitar la educación pública para sus hijos? ¡No! 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 los primeros resultados del proceso de carnetización de los estudiantes de la educación media. De más de 200 mil estudiantes carnetizados hasta ahora, nos dio como prioridad que 28 mil de ellos, estos son los primeros 28 mil, necesitaban la asignación de una beca para complementar su asistencia a clase. Hoy simbólicamente vamos a entregar 10 de estas 28 mil becas que ya están asignadas y depositadas en las cuentas abiertas a los padres y representantes de los referidos estudiantes. Procedemos entonces a la bachiller Natalia Canales para hacerle entrega del certificado como becaria del gobierno bolivariano para que culmine sus estudios. Natalia de Varinas ya te bendiga tenemos ahora a José Gómez un patriota José Gómez ¿de dónde eres José? de Caracas gracias José y tenemos a Dudalí Palma becaria de la patria a Cristian Avendaño becario de la patria dirigente de la OVE a Jenderly Velázquez becaria de la patria Ayán Infante becario de la patria a Jenderly Velázquez Pedro Contreras, becario de la patria, cuadro de la organización bolivariana de estudiantes del municipio Sucre. Viene la universitaria, Ucberroa. Sí, bueno, aquí como parte de los programas de inclusión tenemos la entrega de dos becas que son parte de un programa que en total van a ser 31.000 becas para este año. Estas son 6.000 que se están entregando el día de hoy, se han entregado hasta ahora, de las 31.000, son 25.000 restantes que se estarán evaluando y se estarán entregando a través de precisamente la evaluación del carnet de la patria. Vamos a llamar a Sarit Bonilla. Bueno, sí, y seguimos. Aquí tenemos también a María Guevara, otra de nuestras becarias. Ahora, como marco de las políticas que ha desarrollado usted, presidente Nicolás Maduro, para todo el desarrollo productivo de la juventud venezolana, usted ha creado el programa productivo Soy Joven, presidente, un programa que ha logrado masificar todos los financiamientos para la juventud productiva. Y por eso hacemos entrega aquí de los certificados a los compañeros que hoy son beneficiados por el Banco Bicentenario, por el Banco del Tesoro, por el INAPIMI y por el Fondo Nacional de la Juventud Productiva. Por eso llamamos a la compañera Leni Tobar, jurado, quien está recibiendo un financiamiento de 1.128.800 bolívares, presidente, destinado para la compra de insumos de materia prima del Estado Vargas. Llamamos ahora a la compañera Kendi Obregón, quien recibe un financiamiento por 2 millones de bolívares para el desarrollo de sus capacidades productivas del Estado Vargas también. Bien, llamamos a la compañera Trinidad de los Ángeles Mesía, quien recibe un financiamiento de 1.054.000 bolívares. Trinidad de los Ángeles. Por el Banco Bicentenario del programa Soy Joven. Ahora llamamos al compañero Joan Casanova, quien recibe un financiamiento de 5 millones de bolívares para el equipamiento de las panaderías que usted, presidente, orientó para derrotar la guerra económica en las panaderías. ¿Usted era el panadero, ah? El programa Soy Joven es un programa, presidente, de financiamiento para toda la juventud productiva. Llamamos a la compañera Yacibi Terán, quien recibe un financiamiento de 700.000 bolívares para la compra de materia prima en la elaboración de pañales ecológicos, presidente. La foto para las redes sociales. Ahora llamamos al compañero Eddie Montilla, quien recibe también un financiamiento para la elaboración de productos de limpieza del Distrito Capital, del sector Cotiza. Llamamos a Inés González, quien va a recibir un financiamiento por un millón de bolívares por el programa Soy Joven del Banco Bicentenario, del Banco del Tesoro. Ahora, presidente, llamamos a Víctor Francia, quien va a recibir un financiamiento de 3 millones de bolívares a través del Fondo Nacional de la Juventud, destinado a la producción de gallinas de engorde. Es de Okumare del Tui, del Estado Bolivariano de Miranda y de la Juventud del Barrio, presidente. Llamamos a Carlos Ulacio, quien recibe un financiamiento de 6 millones de bolívares destinado a la producción de cachamas, del sector Pueblo Nuevo, también del Estado Miranda y recibe el financiamiento por el Fondo Nacional de la Juventud. Y llamamos al compañero Andrés Lozada, quien recibe un financiamiento de 5 millones de bolívares destinado a la elaboración de textiles por Inapini. Usted ha entregado en este momento, presidente, solo de manera simbólica, más de 25 millones de bolívares en estos créditos. Pero es una política que está entregando a nivel nacional de mil nuevos créditos a través de los bancos del Estado y a través de los fondos productivos para los jóvenes de los 23 estados y el Distrito Capital. ¡Que viva la juventud productiva! Jornada de trabajo. Tenemos que vernos de cada ratico, ¿vale? Porque se acumulan muchas cosas que estamos haciendo desde la juventud y con la juventud. Yo siempre le digo a Mervin, a Héctor y a todo el equipo de la juventud, yo quiero por lo menos un evento de gobierno con la juventud cada semana. Por lo menos uno, pudieran ser dos. Para créditos, para becas, para cultura, para deporte. Por lo menos uno, uno, donde yo esté físicamente y poder verlos a ustedes llenarme de su amor, de su energía, de su fuerza. Pero además, constatar que los programas avancen uno por uno, con la juventud, desde la juventud, para la juventud. Yo quiero que la juventud se transforme en un poder verdadero, real. Ustedes, como les dijo Elías hoy en el discurso que dio allá en la plaza de Bellas Artes, muchachos, en los próximos 10, 20, 30, 40 años, ustedes tienen que ser la generación que tome el poder político y dirija la revolución bolivariana. Y algún día, un poco menos joven, con algunas canas por aquí, por aquí, yo pueda tener la felicidad que me dé nuestro Dios de venir a sentarme allí, a ver a uno de ustedes, presidente de la república, presidente de la república. Uno de ustedes, muchachos, será presidente. Uno de ustedes, muchachas, será presidente aquí. Y yo vendré y estaré sentado ahí, con mis nietos, con mis nietos, a verlo. Y a confirmar que la revolución ha seguido victoriosa su camino de historia, de grandeza, de humanidad. Y a decirle a Chávez, misión cumplida, comandante. Aquí está una juventud al mando. ¿Ustedes me van a ayudar a cumplir ese sueño? ¡Sí! Cuando digo soy, digo... ¡Somos! Es mi sueño, pero es un sueño colectivo. Y todos los días tenemos que abonar, en el aula de clase, en cada aula, con ciencia, buena educación. En cada huerto escolar, en cada conuco escolar, en cada barrio, con la gran misión Hogares de Robert Serra. ¡Vamos! Con la misión Jóvenes del Barrio. Con corazón urbano, con corazón llanero, con corazón salsero. Con el movimiento infantil y juvenil de teatro, César Rengifo. Con el movimiento por la paz y la vida. Con la orquesta sinfónica infantil, Simón Bolívar. Con la OBE, con la Federación de Estudiantes de Educación Media. Y con toda la fuerza estudiantil y juvenil de Venezuela. En esta jornada bonita, de sol candente, ya el sol no le está pegando tanto, ¿verdad? Podemos meternos unas tres horas más aquí. Recomiendo una gorra para Héctor Rodríguez, porque el gogote... La azotea está libre. La cabellera. Ah, la mollera está libre. Se te va a escarapelar. Quiero pasar a probar... El ministro Elías Agua me ha propuesto... Un conjunto de recursos... De inversión financiera para la cultura... Para profundizar el proceso de consolidación de la organización Unión Necesaria de la Cantoría. El movimiento Un Canto de la Canción Necesaria de Alí Primera de la Rebeldía. Viene el movimiento de la Canción Necesaria. Un canto a huirse a esta revolución. A profundizar esta revolución cultural. Y me han solicitado para una primera fase... 268 millones... 898 mil bolívares... Aprobado de inmediato... Fondo CENIAT... De inmediato... Para el movimiento Un Canto de la Canción... Para que se vayan de gira... A los liceos, muchachos... Para que se vayan... A las universidades... A las canchas deportivas... A los barrios... Por un lado vaya... Corazón Llanero... Por otro lado vaya... Corazón Salsero... Por otro lado vaya... La canción necesaria... Y por otro lado vaya... Corazón Urbano... La música... La cultura... Es lo máximo que puede haber... Mira que bien se ve... Esa bandera de Robert Serra... En manos de ese joven... Vale, mira... Que simbólica esa juventud... Mira... ¡Robert vive! ¡Robert vive en ustedes, muchachos! Un saludo a Lilia Vera... Vale, que anda por aquí... Lilia Vera... Joven Eterna... ¡Jóven Eterna! 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 Me están proponiendo un canto, mira, ahí están, vale, qué bonito, multicolores. Que viva la canción necesaria, que recorra los valles, las montañas, los campos, los llanos, que recorra la patria entera. Voy a saludar a Lilia Vera, que es decir, saludar a la patria entera. A la población estudiantil a construir un sistema educativo, productivo, integral. En liceos y universidades del país. El llamado ha sido a la paz, a mantener un sistema educativo, productivo en todo el territorio nacional. A los más de 200 mil estudiantes que se han movilizado el día de hoy en distintos puntos del Distrito Capital. Para rechazar las acciones violentas y de injerencia en el territorio nacional. ¿Dónde está el portugués de Tintalín? Ja, 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 saludo. Mira, quiero anunciar, muchachos, me han propuesto el ministro Ubel Roa, Atención, aprobar recursos financieros para invertir en la recuperación de comedores, bibliotecas, sistemas de seguridad, espacios deportivos y culturales. Además de la adecuación de servicios de transporte, construcción de 32 centros de educación universitaria del país. 33 mil millones de bolívares que ha aprobado para atender ya, inmediato, compadre, no se retarden. Pidan apoyo en la gran misión Barrio Tricolor, que tienen equipos, cosas para actuar ya, no dependan de la burocracia. Y pidan el trabajo voluntario de estudiantes, profesores, obreros, trabajadores. Aquí están los recursos, 33 mil millones de bolívares para reparar 32 centros de educación universitaria. Tenemos que seguir avanzando. Aquí están todos los movimientos, avanzando en las condiciones de estudio, de trabajo, de vida. Tenemos que seguir avanzando en la organización. Yo quiero que me pongan mucha atención de lo que voy a decir ahora, ya para despedir este encuentro. Lo vamos a despedir con música, caballeros. ¿Estamos preparados para la música? Son 10 para las 4, tenemos 2 horas aquí. A sol pelado se llama. ¿Ustedes se van a trancar autopista? ¿Ustedes se van a quemar plazas públicas? Nosotros somos paz. El que quiera paz, que venga la revolución bolivariana. El que quiera patria, que venga con nosotros, que venga con la patria. Con la patria joven. Eso es muy fácil, vale. En cualquier esquina tú le dices, ¿tú quieres violencia? No, ven conmigo. ¿Tú quieres muerte y destrucción? No, ven conmigo, pues. Vamos, vamos, en cada lugar, en cada esquina, en cada parque, en cada liceo, en cada centro de trabajo, en cada fábrica. ¿Quieres paz, Venezuela? Vamos juntos. ¿Quieres derrotar a los violentos y a los terroristas? Vamos juntos. Digamos, no al terrorismo, no a la violencia, si a la paz, si al diálogo. ¿Ustedes quieren diálogo? Sí. Yo también. Yo he llamado al diálogo nacional un millón de veces, ¿verdad? Esto que estamos haciendo aquí es una gran jornada de diálogo social. Miren, yo en las próximas horas... ¡Viva la juventud chavista de paz! La juventud chavista de amor, de integración, de armonía, de bondad, de bienestar, de rebeldía. Fíjense ustedes, muchachos. Esta gente no quiere paz. Ellos se metieron en un callejón sin salida y nos quieren meter a todos nosotros en su callejón, en su barranco. La derecha quiere lanzar a toda Venezuela por su barranco de violencia y de odio. ¿Nos vamos a lanzar junto con ellos? Yo quiero paz. Solo con paz vamos a poder superar los problemas que tenemos y los que vengan en el futuro. Porque la vida es así, hoy resuelves un problema y surge otro. Hoy satisfaces una necesidad y surge otra. Así es la vida. Siempre será así. Y la revolución bolivariana es la única que está preparada para gobernar este país. Por eso yo necesito, Presidenta, déjame la mano. Señora Presidenta. Cuando digo Presidenta, digo estudiante. Yo necesito que ustedes en los liceos, yo necesito que la juventud del gran polo patriótico, del PSUV, que la juventud de las universidades, miren, se organicen más, mejor. Señor, porque yo los voy a convocar pronto para algo muy grande y yo necesito que ustedes no me vayan a fallar, que ustedes no le vayan a fallar a la historia. Yo necesito que los estudiantes estén preparados para la gran convocatoria que voy a hacer. Ustedes me van a acompañar por los caminos de la patria. Cuento con la juventud estudiantil. Cuento con la juventud de la patria. Entonces preparados, porque vienen tiempos de historia y la revolución andará a su propio camino de victoria. ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Que viva la paz de la patria! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la vida! ¡Que viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! ¡No es un secreto! 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 ¡Mueren muchos y no se entiendes! ¡La delincuencia de esa tata que nos quiere! ¡No es un susurro lo que escuchas, lo que sientes! ¡Es una bomba humana que define la maldad! ¡Los temas puestos en la mesa sonando están! ¡Guerra, droga, corrupción y la desigualdad! ¡La solución se presenta en el radio! ¡Venga boca a boca! ¡Pero todo va igual! ¡No es un secreto! 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 ¡No es un secreto el terrorismo en la televisión! ¡Manipulando todo tipo de información! ¡Convinciendo vanidad de necesidad! ¡Mientras más de eso es igual a la felicidad! ¡La consecuencia de un niño y dos se convertido en amor! ¡Y la niña se me rescata hacia la protribución! ¡Pillete en manos! ¡Golipo para la humanidad! ¡No hay una sola vez sumada responsabilidad! ¡Pero acabó! ¡Ya terminó! ¡Sí! ¡No es un secreto el sur ya despertó! ¡Pero acabó! ¡Y ya terminó! ¡Sí! ¡No es un secreto el sur ya despertó! ¡Tú ves! ¡No es un secreto! ¡No! ¡No es un secreto! ¡No! 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 ¡No es un secreto el racismo en la sociedad! ¡Cuánto tiene lo que pueda pagar! ¡Sí! ¡El hábito hacia el mundo es muy común! ¡Escuchar y de eso va a depender cómo te puedan matar! ¡No te vistas! Y en los anuncios del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, más de 70 mil nuevas becas entregó el mandatario nacional a estudiantes de educación media del país que se han registrado en el proceso de carnet de la patria, aprobó un plan de pacificación de cultura y deporte en liceos y universidades del país, así como más de 30 mil millones de bolívares para la restauración de infraestructura educativa, entre otros importantes anuncios. Con estas imágenes, devolvemos el pase a los estudios. ¡Adelante! ¡No te vayas, así que escúchalo bien! ¡Báilalo, gozalo, pero sobre todo entiéndelo! ¡Báilalo, gozalo, pero sobre todo entiéndelo! Agradecemos a María Jiménez, veíamos allí al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien recibió a los jóvenes patriotas que hoy se movilizaron en la ciudad de Caracas en favor de la paz y no al terrorismo. Continuamos con otras informaciones y es que...